Buenas a todos y bienvenidos al canal de SubplayZero. Yo soy AJ y estoy acompañado por mi compañero Pailo. Buenas a todos. Y vamos a comentar este mejor de 7, sistema de all kill entre el equipo de SubplayZero y Game Over. Y sin más dilación, presentamos a los jugadores en la parte superior izquierda de este mapa de Ulrena, al jugador protoste color amarillo, el señor Frankenwolfi. Y en la parte inferior del mapa tenemos al señor Joa, como Cerro de color rojo. Y miembro del Tingo. Y ahí llega la primera sonda de Scout. A compro al que tiene su contrincante, se da un pasito por ahí y dice, vale, no me has metido en el momento nada extraño, de todas formas el término será apropiado. Ahora podría meter el Cerro una reserva de reproducción, está intentando ahí meterla, y la sonda ahí está jugando un poquito a que no la meta, pero la ha metido por otro lado. Qué listo, qué listo, qué listo. El zángano se lo sabe, se lo ve venir. Mientras tanto, Franken ha metido un pilón, y por lo que veo, por las mineras que tiene, va a expandir. Ahí está. Sí. Según me expandrá. Mientras tanto, está el juego entre la sonda y el zángano, en la parte natural del cer, y le planta un pilón en las narices. Aquí no te vas a expandir, amigo mío. Aquí no te vas a expandir, deberías ser un poquito más avispado. Ahí se está dando cuenta Joa. Va a expandirse la tercera. Alcala ese pilón. Alcala pilón para que pueda expandir. Pues es que, bandido. El tema es precisamente para retrasar la expansión. Pues no, ha retrasado unos momentos. ¿Y está haciendo ahora mismo Forja? Forja, sí. Forja, primero Forja para el señor Franken-Welfie. Defensivo, un poquito tarde la Forja, pero bueno, no pasa nada. Normal, habitual. Se está esperando un tipo de agresión. Se han pedido un momento de pausa, pero no pasa nada. No pasa nada aquí, todo es directamente pasable. Así que... Resultando esos chuchos que empiezan a ir hacia la base del señor Franken. Ojo que ha metido un acceso y no ha metido anteriormente un cañón. Y esos links van a poder llegar fácilmente a la natural y pueden llegar a cancelarla. Se acercan los links. Vuelven para atrás. Y ahora un pasito para adelante María. Un, dos, tres y un pasito para atrás. Muy bien. Las ondas de nuevo re-explorando, volviendo a explorar mejor dicho. Todos los links con tricante y llegan los links. Un cañón, mientras tanto, por la parte de la principal. Y los links van a tirar un pilón. Ojo, pueden tirar un cañón de tronel. 150 mineral tirados. Mientras tanto, las ondas van saliendo a las esperadas para luchar contra cuatro links. Esto es una masacre. Esto es una masacre. Le van a hacer un turrón. Y yo, el turrón. Adiós, pilón. Ha tirado un pilón. Y los dos cañones que están construyendo no van a llegar a convocarse. Necesita meter un pilón ahí cerramente. Para evitar que esos links sigan haciendo daño. No tiene minerales suficientes. No tiene minerales suficientes. Ahí está metiendo el pilón. Aquí hace una sonda. Tienen tres links. Los tres escenillos están intentando escabullir. A ver si quiero salir aquí con vida. O intentar hacer un poco de daño. Y pues nada. Han matado una sonda. Siguen los links con vida. Otro link que muere. Y pequeña agresión por parte del jugador de Team Go. Que no le ha salido mal. No le ha salido mal. Con cuatro links ha sido bastante daño. Ha conseguido sacar sobre todo las ondas de la principal. Para que tengan que defenderse contra cuatro links. Y el señor Frank tendría que tener un poquito más cuidado de eso. Frank acaba de perder el minerales equivalentes al de una expansión. Prácticamente. Sigue con esa agresión. Mientras tanto la Matrix. Que es la de Google H por parte del señor Joa. Team Go de momento tiene la ventaja económica. Y ha conseguido ganar el suficiente tiempo para reabastecerse. Y tomar el control de la partida. Que en un principio parecía a priori a favor del Protoss. Por tanto Joa que acaba de expandir otra vez. Y tres cucarachitas saliendo. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede cabinar. Otro acceso por parte de Frank. Otro cañón de fotones. Otro pilón. Otro pilón más. Frank está con una muchísima sonda. Este también tiene muchísimos accesos. El problema actualmente que tiene es que no tiene gas. Tiene un gas ahí. Un asimilador. Acaba de tomarlo. Con tres sondas. Bien. Perfecto. Bien. Un poquito tales. Pero bien. Le faltaría también el núcleo cibernético. Mientras tanto mucha gait. Mucha gait. Como si fuese a hacer un tipo de presión. Pero en principio no creemos eso. Porque se ha plantado de los cañones. Y llegan las tres cucarachas. Las heroicas. Va a intentar hacer daño. No tiene nada más. Es el core aún. Y esa cucarachas se ha ido por muy poquito de vida. Sí, sí. Ha llegado ahí. Han tocado un poquito la moral. Y he dicho por aquí y por dentro. Mientras tanto Frank plantándose cañones. En plan. Mira. Yo creo que me vas a hacer algo. Algo gordo. Algo potente. Pero no sé. Sí. Un jack un poco extraño. La verdad. Una construcción un poco... Pero bueno. Válida. Válida. Y atención que. Yo está metiendo enterrar. Burrow. 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 Y está con la alera a punto finalizar. Uy, uy, uy. Lo que se pueden ir. Como se ven que hay unas cucarachas enterradas. No creo que puedan llegar a entrar. Pero si entran. Pueden llegar hasta la principal. Y en la principal. Sí que no hay defensa. No obstante. Ya está saliendo la madresil core. Y asolador. Primero asolador por parte del señor. Tres asoladores. En la parte de la natural. Por delante la natural del señor Frank. En la parte de la natural del señor Frank. Y se van a empezar a tener un control. La moral. En los últimos instantes. Va a escotar un poquito. Pero... La asolador se lo ve. La asolador se lo ve. Se lo ve. Se lo ve. Se lo ve. El problema principal que tiene ahora el señor Frank. Es que lo único que tiene para defender son tres fanáticos. La madres y el core. Y los cañones. Y los caen fácilmente entre los dos asoladores. Faltaría un cuarto asolador. Pero esto prácticamente no tiene buena pinta para el protos. No. La verdad es que no. Estás plantando ahora alguna espina. No. Alguna espora. ¿Verdad? No. Espina. Está metiendo espina. Se está oliendo algo. Se está volviendo una reacción. Está diciendo el tío. Te llevas mucho tiempo. Dos bases. Algo me tienes que estar... Algo me tienes que estar... Sí. Yo esperaría un drop o algo de eso. Mientras tanto. Consejo crepuscular por parte del señor Frank en Welfi. A medio terminar. Llegan las cucarachas. A la base de la natural. Y van a entrar. Van a entrar como Pedro por su casa. Ojo. Solamente tienes dos asoladores. Dos asoladores. Tres fanáticos. Y ese núcleo de nave no grita. Que va a tener que... Ponerse las pilas con esa sobrecarga de fotones. Sobre todas sus pilones. E intentar parar esto. O al menos retrasarlo. Le va a ser muy complicado. Porque hay mucho asolador ahí. Y eso lo puede tirar fácilmente. Ataque de unidades melee. A punto de concluir. Y ni siquiera tenía todo el portal de distorsión. Buah. Va a jugar asoladores. Más un ataque de distancia para Yoa. Mientras tanto. Y esto pinta... No pinta bien para el protos. No pinta bien para el protos. Frank se lanza. No se tiene la ta. No se tiene la ta. No se tiene la ta. Bueno, bonito. Pero creo que no va a llegar a tiempo. La espiral mientras tanto por atrás del Zer. Ojo que se puede lanzar en cualquier momento. Y se lanza, se lanza, se lanza al sobrecazo. Y no se tiene la tendero. Ojo de la rodrigo. Tiene que hacer muchísimo daño. Esos pilones tienen que darle a la vida. Tienen que darle la vida para ganarla. Y ya sigue llevando refuerzos por parte de Yoa. Tira un pilón. Le ha tirado el otro pilón. Tiene nada más que tres cañones que pueden caer. La madre de Cicor. Otro cucaracha de ropa. Que va a caer esa ganancia de Cicor. Atención. Ha caído la madre de Cicor. Ya está. No pinta nada bien. Esto no lo puede defender fácilmente el señor Frank en golpe. Solo tiene cinco de las que puede golpear los anáticos. Y... Pinta bien. No pinta bien para el Zer. Para el Protoss que diga. Terminando cuarta por parte de Yoa que acaba de expandir. Se retira la principal. Y... Cuidado, están dando los anáticos. Los Ferling. Adentro de los Ferling están los consoladores. Están las cucarachas. Han entrado todos los dios ahí dentro. Y parece que la que va a caer por narices. Y seguramente la principal. Y da el GG. Pues... 1-0 para el equipo de Team Go. En este mejor de 7. Recordemos que es en la modalidad de All Kill. Con lo cual Yoa seguirá para la próxima partida jugando. Y Franken tendrá que retirarse. Bueno, pues... Gracias por estar ahí. Un saludo a todos y... Chao, chao.